... ...de la Facultad de Derecho y para mí es un placer poder inaugurar o acompañar la inauguración de esta jornada a las otras personas que están en la mesa. Creo que es una iniciativa muy adecuada en los tiempos que corren, muy en línea con el Instituto de Judescop, tradicionalmente dedicado a las empresas de economía social, a las fundaciones también, que ha concitado el interés de la Asociación Valenciana de Fundaciones. Agradezco la presentación de su representante a la mesa y a la Caixa Popular. Bien, transparencia y buen gobierno en las fundaciones. Este es el primer de los tres tópicos que va a ser objeto de estudio, de análisis en este ciclo de conferencias, pero que está íntimamente conectado con los dos siguientes. Hoy vamos a tener el placer de escuchar a María José Bañó, directora del Instituto de Judescop, profesora de Derecho Mercantil, con mucha amplia trayectoria en el tratamiento de estos temas, no solo desde el punto de vista de las entidades de economía social y otras entidades no tradicionalmente asociadas al ámbito de la economía mercantil, como las cooperativas, etcétera, sino también desde la perspectiva de la propia transparencia. Son muchas ya las jornadas que ha organizado, los foros de estudio que ha promovido, en los que el hilo conductor ha sido siempre la transparencia y el buen gobierno, conectado con otros conceptos o con otros tópicos muy asociados a eso mismo, como los propios programas de cumplimiento normativo y la aplicación de las nuevas tecnologías para implementar mejor este mejor gobierno corporativo y el control de la labor de las que gestionan este tipo de entidades. Bien, como estaba diciendo, esta será la primera de las jornadas, pero que vendrá muy bien jalonada por otra posterior, el 29 de junio, a cargo de don Felipe Palau, cateático de Derecho Mercantil de la Universidad Politécnica de Valencia, sobre la autocontratación de las fundaciones. En las fundaciones y luego, posteriormente, por otra, el 26 de octubre, a cargo de Javier Bercher, en relación con los aspectos jurídicos y económicos de la dotación de las fundaciones. Bien, pues esta primera, como estaba diciendo, tiene como núcleo aglutinador la transparencia y el buen gobierno. La transparencia, que es muy necesaria en todas las entidades, tengan finalidad particular, tengan finalidad general, porque contribuye a determinadas, o permite conseguir determinadas ventajas que, en términos de mejora en la gestión, mejoran la confianza del funcionamiento y, sobre todo, la mejora del control de quienes están gestionando estas entidades. Todo este movimiento de buen gobierno corporativo sabemos que tiene una raíz propia en el mundo de las sociedades de capitales, que han impulsado, pues a través de unos códigos de buen gobierno, pues el desarrollo de una serie de técnicas que van a permitir ejercer este mejor control sobre los que gestionan las entidades. No nos debe extrañar que haya sido así, pero es que, además, esto ha sido así también y la influencia del derecho de sociedades ha tenido siempre, o por lo menos en las últimas reformas legislativas, un peso específico grande en la regulación de las fundaciones también. Yo recuerdo ahora mismo bien a la cabeza la Ley de Fundaciones de 50 barro 2002, en la que, bueno, en 2008 hicimos un comentario bastante conocido. En aquella época me tocó a mí hablar sobre o comentar los artículos correspondientes a la responsabilidad de los patronos. Bien, eran sencillamente un resumen, pero al final los elementos fundamentales serían los mismos que había en la entonces vigente Ley de Sociedades Anónimas. Está claro que la Ley de Sociedades Anónimas regía las sociedades de capital, la Sociedad Anónima con unos parámetros distintos, ¿no? Pero, bueno, había algunos conceptos perfectamente exportables. La dirigencia del representante leal. Bueno, pues, al fin y al cabo, los códigos de buen gobierno que han venido sucediendo después no son sino un desarrollo, una concreción de aquella diligencia propia del representante leal que está al mando, está dirigiendo, pues, una de estas entidades. Y esto es igualmente válido para una sociedad de capitales en la que el administrador tiene que rendir cuentas frente a sus socios que para una fundación en la que el patrono, pues, ha de rendir cuentas igualmente ante la sociedad misma, ¿no? Yo creo que bajo estos parámetros, pues, toda la dogmática que se ha elaborado en sede de sociedades, pues, es perfectamente útil para también para toda la aplicación del derecho de las fundaciones. La garantía de buen gobierno es un buen control y el buen control permite que se acaben cumpliendo los fines fundacionales. ¿Por qué? Pues, porque el que diseña estos fines fundacionales, el fundador de la fundación, pues, está en un principio, pero la fundación se ha de perpetuar luego en el tiempo. Entonces, al establecerse unas cauces, unos canales a través de los cuales esa idea principal, pues, vaya dándose cumplimiento incluso cuando el fundador deja de existir en este tipo de entidades que a veces son seculares. Y para ello, pues, las herramientas son las clásicas. Rendición de cuentas, auditoría, programas de cumplimiento normativo, digamos que esto se podía añadir en la actualidad. No pensemos que esto es solo para entidades privadas. Las entidades públicas están tomando este ejemplo también y, por ejemplo, pues, algunos urbanismos de la administración pública empresarial están empezando a diseñar sus propios programas de cumplimiento normativo. ¿Por qué no hacer extensivo esto también a las fundaciones? Bien, tenemos en la actualidad formas muy avanzadas de fomentar la transparencia, las nuevas tecnologías que circulan la información a través de la página web, que todos los involucrados, todos los incumbidos puedan, de esta forma, tener las herramientas necesarias para ejercer un control efectivo sobre el destino de la fundación. Desde ese punto de vista, creo que son conceptos que, al final, nacen en un momento histórico particular, asociados a un tipo de entidad privada, si se quiere, con intereses privados, pero que son perfectamente estables como herramientas que permiten mejorar, pues, lo que he dicho al principio. Una mejora en la gestión, una mejora en la confianza de los terceros que se ponen en relación con las fundaciones y, en general, pues, una mejora del control de aquellos que, en un momento dado, ostentan el poder de dirección sobre estas personas jurídicas. Bien, no me quiero extender más. Creo que son unas palabras que permiten contextualizar el ámbito en el que nos vamos a mover, imagino, en esta jornada de hoy, con el convencimiento de que, con el capitán del BUC, en este caso María José Baño, pues, vamos a llegar a más buen puerto, conocer el como soy, de su experiencia en la materia. Sin más, yo lo que quiero concluir mis palabras, pues, dando la bienvenida a todos los asistentes, esperando que sea de su provecho y, naturalmente, agradeciendo la participación en este foro de la Asociación Valenciana de Fundaciones y también de Caixa Popular. Bien, muchas gracias a todos. Enhorabuena María José y, sin más, pues, inauguró este ciclo de jornadas. Bien, pues, como comentaba Rafa, es vicedecano y, además, es amigo y es un buen conocedor de la materia, por lo cual, era perceptivo que estuviera aquí acompañándonos, a pesar de la distancia, pero, bueno, es lo que ha traído la pandemia de buenos esto de poder hacer trabajar en formato híbrido y poder desarrollarlo. La iniciativa de desarrollar este ciclo de conferencias ya surgió hace ya un tiempo, hace un tiempo, por parte de la Asociación Valenciana de Fundaciones. Tenemos en marcha, de hecho, un convenio que esperemos que pronto podamos firmar y una de las actividades que estábamos desarrollando era precisamente este ciclo de conferencias. Entonces, Ignacio, cuando lo planteó, el año pasado creo que fue ya hicimos la primera, precisamente, sobre responsabilidad de patronos. También fue totalmente híbrida el año pasado ya, pero este año ya pensamos en esa posibilidad de encontrarnos de nuevo aquí y ya, bueno, vernos las caras, medianamente vernos, media cara, a través de, en esta sala tan emblemática como es la miaja de la muela. Entonces, gracias, Rafa, por tus palabras y por acompañarnos hoy. Nada, no sé si podrás quedarte toda la tarde, pero si no te puedes quedar, no pasa nada tampoco, porque sé que tienes multitud de actividades que hacer. Desde Judescope, claro, uno de los puntos esenciales también de análisis ha sido siempre la asignación. De hecho, somos muchos los que hemos trabajado habitualmente en este punto. Yo también fui parte de ese comentario del que hablaba Rafa, del que hablaba, yo precisamente me centré en la parte de fusiones de las fundaciones y creo que no debemos olvidarnos nunca, porque al final son parte también de nuestra actividad, de nuestra actividad no solo social, sino también económica. Y debemos seguir, bueno, buscando esa profesionalización y esa mejora de la gestión en el seno de las fundaciones. Y, bueno, de alguna manera aquí estamos también para ayudarnos, para aprender, para reflexionar un poquito sobre ese buen gobierno y transparencia de las fundaciones. Así que nada, Ignacio, muchas gracias. Gracias, Ignacio. Si quieres añadir. Básicamente, agradecer a la universidad y a Judescope la colaboración en estas formadas. Además, el tema de la transparencia que vamos a tratar hoy en día es un tema que se habla mucho, pero que en cierta medida es muy desconocido, porque verdaderamente no se conoce el alcance real y del significado y de la normativa autonómica, autonómica como destacar que tenemos. En ese sentido, pues, bueno, nos ha sorprendido también un poco el grado de participación también en estas jornadas, porque somos bastantes. Y teniendo en cuenta con la oferta formativa que hay hoy en día, pues, es agradecer. Y, bueno, aunque a lo mejor eso se debe a, como se dice, en derecho a la visa atractiva, ¿no?, de María José Pañón, que es una especialista en la materia y que a lo mejor, pues, ha servido de polo de atracción, ¿no?, para estas jornadas. Entonces, nada, yo simplemente agradecer a vosotros, a la universidad, a Judescope y nada, y te pasas una palabra que eres la protagonista. Vale. Gracias, Ignacio. Bien, pues, sin continuación ya empezamos con la sesión. Bien, cuando me planteó el ciclo de conferencias, Ignacio, claro, eran tres temas, tres temas estrella, que yo creo que son realmente, que tenemos que seguir trabajando en ellos porque hay que seguir haciendo mucha pedagogía. Yo tengo la suerte también de formar parte de alguna fundación, de un par de fundaciones, como patrona, y la primera de las cuestiones que me planteé siempre era cuál es el régimen de la responsabilidad que teníamos los patrones. Y por eso me interesó tanto poder hablar de la responsabilidad en la pasada sesión. Pero otro de los temas fundamentales, y yo creo que es esencial, yo he tenido trabajando en él hace unos cuantos años, yo creo que la primera vez que empecé a trabajar yo fue por el año 2003 en el ámbito de las sociedades de capital, pero bueno, siempre he defendido la necesidad de trasladarlo al resto de entidades del elemento con el que contamos, era precisamente el buen gobierno y la transparencia de cualquier tipo de entidad. Si es fundación, con más razón todavía. Por eso siempre he pensado en la necesidad de hablar de ese, de por qué hablar, de por qué hablar de buen gobierno para las fundaciones, por qué es necesario implementar todo ese buen gobierno, porque yo siempre he pensado además que el buen gobierno en determinado tipo de entidades se lleva ya en el propio ADN, porque son entidades sociales, porque se supone que son entidades transparentes, porque son entidades que están vinculadas a unos fines sociales, a un interés general, y por tanto tienen que ser más escrupulosos en el cumplimiento de la normativa vigente, por lo menos de la normativa vigente, entonces siempre he considerado que casi no hacía falta explicar esto del buen gobierno porque lo llevaban ya implícito en el... Pero luego te das cuenta de que hay numerosas fundaciones que... las que tienen unos órganos que son absolutamente voluntaristas. Actúan de manera voluntaria, actúan porque simplemente tienen una necesidad, han detectado una necesidad y están ahí porque son los que disponen de más tiempo quizás a la hora de dirigir esa fundación y no porque a lo mejor sean los más preparados, sino porque simplemente tienen más tiempo y necesitamos esa profesionalización. Entonces necesitamos seguir haciendo un poco de pedagogía y seguir explicando por qué es interesante. De hecho nosotros desde Udescop tenemos formación, tenemos un máster oficial en economía social y cooperativa con las dos ramas, la rama de cooperativas, la especialidad de cooperativas y la especialidad de entidades no lucrativas. Y llevamos ya, no sé si llevamos por el dracán, decimocuarta edición, llevamos ya muchísimos años, fuimos pioneros en España en este máster. Y nos consta que nuestros estudiantes están empezando ya a incorporarse a fundaciones, a los órganos directivos. Y se nos está pidiendo desde fundaciones, desde entidades del tercer sector, pues eso, compañeros, estudiantes que puedan incorporarse a trabajar y a desarrollar estas tareas directivas. Claro, digamos, de alguna manera para nosotros es gratificante encontrarnos con que por fin nuestros estudiantes son parte del tejido de las entidades no lucrativas también. Es decir, que cada vez estamos más contentos por esa apuesta por la profesionalización. Dicho esto, claro, lo que está claro es que, como decía Rafa también en la inauguración, que estamos hablando de organizaciones, son patrimonios afectos a un fin, a un fin que es del fundador. Y es el fundador el que ha delimitado o el que ha determinado cuál es el interés que debe perseguir esa fundación. Entonces ahí nos encontramos con problemas, son las otras dos sesiones de las que hablaremos en este ciclo de conferencias, que va a ser la autocontratación, cuáles son esos fines dotacionales y la disponibilidad del fondo dotacional. Pero la autocontratación es algo muy problemático, muy problemático en el mundo de las fundaciones, ¿vale? Pues yo creo que también será interesante el tema que lo compartirá nuestro compañero Felipe Palau, que también es un experto. Entonces, lo que estaba claro es que el fundador decide los fines, ¿vale? Siempre dentro de la legalidad vigente, obviamente, pero que esa fundación pues tiene una finalidad, se crea con un objetivo de permanencia. Es decir, esa permanencia tiene que además ir adaptándose a las nuevas realidades. Y también hablaré de las tecnologías de la información y comunicación al respecto porque creo que es una herramienta importante para dotar de transparencia a cualquier tipo de entidad. Por supuesto, como sirven en la medida en que son entidades de la economía social, que no hace falta que lo volvamos a decir porque ya lo sabemos todo, sirven a un interés general y por tanto tienen que estar sometidas siempre a supervisión. En este caso, nuestro protectorado es el organismo que se encarga ahora bajo el centro del paraguas de la justicia, pues es el organismo que se encarga de controlar, supervisar y confirmar que todo está funcionando adecuadamente. Tenemos la suerte además de contar con una especialista, la titular del protectorado actualmente, compañera de Ayudescop, compañera del Departamento de Derecho Mercantil, nuestra compañera Gemma Fajardo. Con lo cual, nos consta que la supervisión será concienzuda, por lo menos concienzuda, conociendo a Gemma como la conocemos. Bien, por eso, ¿qué es lo que queda pendiente? ¿Qué es lo que quiero destacar de esta charla, de esta pequeña reflexión? Pues que nos queda pendiente la profesionalización de la gestión, estamos en ello, yo creo que estamos en el camino, y luego esa mayor transparencia en sus fines, en las actividades. ¿Por qué? Pues porque en definitiva lo que buscamos es que los beneficiarios también sean conscientes de cuál es el papel y cómo, a qué destinan los fondos de la propia fundación. Y, por supuesto, los ciudadanos en general también nos debemos a ellos, porque estamos persiguiendo un interés general que afecta también a los ciudadanos con carácter general. Entonces, creo que es importante tenerlo en cuenta. Dicho esto, ¿cuáles son los dos pilares? Lo dice el propio título. Hablemos de buen gobierno y hablemos de transparencia. Y partamos de dos ideas. Partimos de lo que también ha comentado hoy a Rafa, que ha adelantado, del gobierno corporativo en las sociedades comunicadas. El buen gobierno corporativo aparece y, fundamentalmente, se desarrolla en el ámbito de las sociedades comunicadas. Recordaréis muchos de vosotros toda la crisis que sufrimos ya por el año 2000-2002, con Arthur Andersen, con Enron, con Tico, con una serie de entidades que fueron a... Tuvieron una serie de problemas de índole financiera, incognivencia muchas veces con las auditoras. Y se tuvo que... Se empezó a hablar ya del gobierno corporativo, del buen gobierno corporativo. Y se empezó a hablar, además, de la incorporación de una serie de equilibrios, de frenos y contrapesos en el seno de los consejos de administración de aquellas sociedades cotizadas. ¿Por qué lo traigo aquí a colación? Bueno, pues porque creo que es extensible. Y debe ser extensible ese buen gobierno. Y esa fórmula inicial de la que se habló en esos códigos de buen gobierno, que ahora recordaré brevemente, creo que es extensible a las fundaciones, pero no solo las fundaciones, sino a cualquier entidad con carácter general. Obviamente, cuando hablemos de fundaciones, tenemos que tener en cuenta que, bueno, hay que adaptarlas a las propias especialidades, obviamente. Pero, con carácter general, no olvidemos que ese buen gobierno, que ahora veremos esa línea de los diferentes, para recordar cómo acabamos aquí, que lo que sí que sabemos es que, como digo aquí, bueno, pues cuanta más información tengamos, pero información de calidad, cuando mayor información tengamos, más accesible sea y en tiempo útil, como comentaba también aquella ley de transparencia del año 2003, pues a mayor información mejor se va a poder gestionar en definitiva toda la actividad. Además, si ese buen gobierno puede fomentar y facilitar la interacción entre sociedad e interesados, entre los socios o los terceros, obviamente vamos a mejorar la reputación. Debemos, cuanto más transparente seamos, cuanto mejor gobernemos nuestra entidad, cuanto más hechos o cuanto más opciones les demos a nuestros socios, a nuestros asociados, a nuestros interesados, mejor, mejoraremos siempre la reputación, es evidente. Incrementaremos ese capital social, que supone esas, socializaremos esa actividad. Por supuesto, será más fácil identificar todas las oportunidades y riesgos y el control continuo de la entidad, que obviamente también va a mejorar. Bueno, como comentaba Rafa, el origen lo tenemos en los códigos y guías de buen gobierno. Aquí he incorporado a algunos. No he hecho referencia a la ley de transparencia del año 2003, porque ya me parecía remontarme demasiado. Pero uno de los primeros informes, códigos de buen gobierno que tuvimos, el informe Olivencia del año 98, si no recuerdo mal, también era remontarme mucho más. Entonces, he intentado incorporar aquí estos principios de buen gobierno corporativo desde el año 2005, del Instituto de Consejeros Administradores, que ya hablaba para empresas no cotizadas. El Corporate Governance and Principles for Unlisted Companies in Europe, de la Confederación Europea de Asociaciones de Consejeros, que era de 2010. Teníamos también una guía práctica para el buen gobierno de las empresas familiares, de que todo aquel buen gobierno que se inició en 2003, de 98, para las sociedades cotizadas, tuvo ya su correspondiente equivalencia en otros códigos de buen gobierno, otras prácticas para las entidades no cotizadas, para cualquier, para todo tipo de entidades. Aquí también he incorporado, pues, la guía de práctica de buen gobierno para ONGs, de las asociaciones de utilidad pública y fundaciones del Instituto de Consejeros Administradores de 2013, por ejemplo, faltan. Hay muchísimos más, porque además, si luego nos remitimos a comunidades autónomas, tenemos otros códigos de conducta que incluso desde algunas comunidades autónomas han ido fomentando y han preparado, porque hay muchísimas otras organizaciones. Y ya, por último, quería incorporar aquí, más reciente, el de la Asociación Española de Fundaciones, que es una guía práctica para el buen gobierno y para las buenas prácticas de gestión en las fundaciones. Bien, partamos del libro verde. El libro verde de la Unión Europea sobre gobierno corporativo habla de 5 de abril del 2011, dice, decía, que un buen gobierno corporativo puede ser importante también para los accionistas de las empresas que no cotizan en bolsa. Aunque en las disposiciones del derecho de sociedades sobre las empresas privadas se trata de algunas cuestiones de gobierno corporativo, algunos no se contemplan y es necesario fomentar esas directrices para las empresas que no cotizan. Es decir, un gobierno adecuado y eficiente es beneficioso para todas y, claro, no pueden transponerse sin más a las que no cotizan. Obviamente, hay que contemplar a cada grupo de ellas todas sus especialidades. Pero tiene, ha dicho ya, y bueno, que ya ha dado mucho tiempo indicándose que no es exclusivo de las sociedades cotizadas, sino que tiene que ir mucho más allá. Por eso, al hablar de transparencia y buen gobierno, nos encontramos con que, bueno, sí que los he mencionado al final. Pensaba que había retirado la diapositiva, pero no, me la he dejado. Teníamos eso, el Código Olivencia, el Informe Aldaba, el Código Unificado de Buen Gobierno de 2005, el Código Buen Gobierno de 2015, el más reciente. Y todo lo que buscan, en definitiva, al final, es esa mayor profesionalización del gobierno de la entidad, la gestión responsable, la transparencia y la seguridad. Son los elementos esenciales que hay que desarrollar. ¿Por qué? Pues porque normalmente nos encontramos con pocos directivos, pocos profesionales externos. Los directivos muchas veces no son profesionales y, ya digo, por esa actitud más voluntarista, porque muchas veces carecen de recursos. Me consta que cada vez tenemos, contamos con más ayudas y subvenciones que permiten ya, incluso, contratar a profesionales para que puedan gestionar una entidad. Y es necesario llegar e incorporarlo, llegar hasta ahí. Bien, cuando hablamos de las características, bien, pues como os comentaba, cuando hablamos de códigos de buen gobierno, que insisto en la necesidad de que todas las entidades deban contar con ellos, porque son complementarios a nuestras reglas fundamentales de conducta, lo que son nuestros estatutos básicos que regulan nuestro funcionamiento, considero que, bueno, esos códigos de buen gobierno, en los que priman ese interés social, debe primar sobre las decisiones empresariales, lo que está claro es que son voluntarios. El comply or explain, del que siempre se ha hablado, que son recomendaciones. De hecho, nuestras leyes de transparencia ya también a nivel autonómico también nos recomiendan esa transparencia, que creemos esas prácticas, que tengamos esas buenas prácticas, que las incorporemos a nuestro funcionamiento. Entonces, claro, es importante no solo tener esos códigos de buen gobierno, sino además, claro, publicitarlos y explicar. Más que explicarlos a la sociedad, explicarlos en el seno de la organización. Yo creo que el punto crítico siempre es que los patronos sean conscientes de cuál es su papel dentro del patronato y cuál es el objetivo y cómo pueden contribuir a la mejora también al desarrollo de esa entidad. Entonces, patronos tienen que ir siempre de la mano de los directivos. Los patronos normalmente no son técnicos, no son profesionales, son personas, bueno, pues, con determinada competencia profesional en función de la materia de la que trate la propia fundación, pero son legos en el ámbito, normalmente en la cuestión profesional de gestión de la propia entidad. Entonces, es importante, no es tanto publicitarlos que sí, sino imbuir, es decir, hacer reflexionar que realmente tanto directivos como patronos sean conscientes de cuáles son sus competencias, cuáles son sus obligaciones y, por tanto, cuál es su responsabilidad. Esos informes de buen gobierno, que sí que, por ejemplo, son obligatorios para sociedades cotizadas, nosotros desde las fundaciones tenemos otro tipo de informes que tenemos que rendir cuentas al protectorado, luego hablaré también de ello, y es importante ser cuidadosos y escrupulosos en esa materia. Obviamente, con los códigos de buen gobierno nos pueden permitir mejorar la eficacia y la responsabilidad en la gestión de cualquier tipo de entidad y gestionar de una manera correcta, más adecuada, más aceptable y más transparente, en lo que es importante para, como comentaba aquí, para generar ese valor en las empresas y mejorar, en todo caso, la eficiencia económica y ese refuerzo de la confianza de los asociados, de los inversores, de aquellos interesados en nuestra actividad. De hecho, algunos Estados miembros ya han elaborado códigos de buen gobierno adaptados a las pequeñas y medianas empresas y, en algunos casos, se les exonera incluso de tener un comité de auditoría, por ejemplo. Cuando hablamos de buen gobierno fundacional, claro, ¿de qué hablamos? En las sociedades cotizadas yo creo que todos lo tenemos claro, son profesionales, la mayor parte de ellos, que están ahí al frente de las entidades, pero cuando hablamos de buen gobierno fundacional siempre hay que hacer referencia a esas normas, a esos procedimientos que buscan, en definitiva, que la entidad funcione de manera adecuada, de manera transparente, con independencia de las personas que en cada momento desempeñen sus funciones. Sabemos que los patronos van cambiando, sabemos también que los directivos suelen cambiar, es importante ir cambiando también, siempre que no funcionen, si funcionan nada, guardarlos y cuidarlos como si fueran un tesoro. Creo que es importante tener en cuenta, contar con esos procedimientos. ¿Qué es lo que hacemos habitualmente? Sabemos que el buen gobierno es un instrumento que nos ayudará para, también incluso, inspirar confianza. Por tanto, hablamos de autorregulación, hablamos siempre de recomendaciones y hablamos de buenas prácticas. Pero, ¿cómo podemos mejorarlo realmente? Porque eso parece a veces que sean palabras vacías. Hablamos siempre de buen gobierno, decimos, pero ¿cómo aterrizamos? Aterricemos, veamos cuáles son las cuestiones o los aspectos que debemos mejorar o que debemos aprovechar, qué es esto de la transparencia del buen gobierno y con cuestiones muy concretas. Bueno, pues con cuestiones muy concretas hay algunos elementos que son esenciales que hay que tener en cuenta. Y cuando hablamos de códigos de buen gobierno, creo que luego lo diré, pero lo voy adelantando ya. Hablamos de recomendaciones, hablamos de pautas de conducta, hablamos de ética empresarial. Creo que es importante que no solo elaboremos unos estatutos, que sí, es importante tener unos estatutos, todos tenemos unos estatutos que suelen ser muy básicos, pero que cuando surge un conflicto no te sirven para mucho, no te sirven casi para nada. Cuando surge un conflicto de interés, si no lo ha regulado previamente, se puede quedar un poco en el aire. A no ser que sea muy evidente que esté expresamente previsto en la norma. Pero si no, se queda muy en el aire. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues yo siempre he pensado que los estatutos, para evitar luego parragosas, modificaciones de estatutos que hay que pasar por patronato, con todo lo que ello implica, por qué no gestionamos un reglamento de régimen interno, por qué no gestionamos un código de conducta que complementen, código de buen gobierno, código de conducta de buen gobierno, que complementen todo aquello que está en los estatutos y que, además, es muy adaptable. Se puede adaptar muy fácilmente a todas las necesidades que vayan surgiendo en la propia entidad. Es decir, sin necesidad de grandes cambios, sin necesidad de proceder a una modificación de estatutos. Es decir, que puede ser mucho más llevadero. Y, sobre todo, es que nos permitirá ir adaptándonos. Pero debemos crear siempre ese reglamento de régimen interno o ese código de buen gobierno, pero leerlo al menos. Saber que lo tenemos y saber cómo se intenta hacer un poquito de formación en el seno de las organizaciones para que se entienda en qué consisten, en qué consisten estas normas de conducta. Que no vale todo. Que la voluntariedad está muy bien, pero siempre tiene que tener unos límites, y esos límites son los límites legales, en cualquier caso. Entonces, es importante tenerlo bien claro. Entonces, transparencia y rendición de cuentas es esencial. Seamos transparentes en cuanto a nuestros fines. Sí, está claro, lo tenemos en nuestros estatutos. Yo creo que no todas las fundaciones tienen en su página web, por ejemplo, incorporados sus estatutos. Pocas los tienen. O tienen códigos de conducta, pues no todas las tienen. Tampoco códigos de buen gobierno. Tampoco tienen. Puede ser interesante para ofrecer confianza a los interesados en nuestra actividad y que se puedan incorporar, que puedan ser mecenas, que puedan incorporarse como patronos. Ofrecerles ese tipo de información yo creo que sí que es bueno. Creo que sí que es interesante. Luego hay otro tema que es la auditoría o el control interno. La auditoría es cara, pero si tenemos un órgano profesional, un técnico que puede hacer el mismo el control, podemos hacer un control interno también propio. Ahora también hay auditorías más baratas. Hay auditorías más baratas. Pero en cualquier caso, si no nos llega, incluso sé que la Generalitat ha sacado líneas de ayudas para financiar la asistencia técnica, auditorías y demás. Es que ya no tenemos excusa. Ya no hay excusa. Se nos está dando herramientas para poder desarrollar y para controlar nuestra actividad. Otra de las cuestiones son establecer controles, mecanismos de supervisión financiera. Planifiquemos. Planifiquemos de manera adecuada. Hacer un seguimiento de la actividad. Tenemos obligatoriamente que hacer un plan de actuación. Tenemos que entregarlo al protectorado y con todo el detalle de actividades. Sería también mucho más sencillo que nuestro protectorado pudiéramos acceder, facilitaran herramientas para que los terceros también pudieran acceder de manera fácil a ese tipo de información. Es decir, un poco del mismo modo que ocurre con el registro de cooperativas, con el registro mercantil. Es decir, facilitarle un punto de acceso por si en un momento determinado quieres saber o conocer en qué estado están determinados... ¿El qué? Debería. Claro. Ahora iremos también ahí. A ver si... ¿Dónde estaba? Porque... Vale, a ver si puedo correr. Vale. Bien. Lo que comentaba. La información al protectorado. Por ejemplo, aquí me había puesto solamente como ejemplo el plan de actuación. Y también las cuentas anuales. También tenemos que remitirlas. Este tipo de información creo que es información obligatoria. Es información que tenemos que remitir periódicamente al protectorado. ¿Y por qué no debe ser pública? Es decir, deberíamos publicitarla en nuestras webs. Yo siempre he defendido que un buen gobierno y una buena transparencia se tiene que realizar además a través de la propia web corporativa, que es nuestro escaparate. Es nuestra sede electrónica. Es nuestra sede y es actualmente quien casi... Si no tienes web, es que no existes. ¿Vale? Es un poco la literalidad de... Ha venido para quedarse también en el ámbito de las páginas web. O tienes web o no existes. Aunque sea muy estática, pero es importante que sea tu puerta de entrada. Puerta de comunicación con tus interesados, con tus asociados, con tus patronos. Es con la ciudadanía en general. Es tu puerta de entrada. Por tanto, considero... De hecho, tenemos... Aquí tenía la referencia a las CICS. Las directivas comunitarias... Tenemos una directiva, la primera directiva de sociedades, que habla precisamente de la publicidad, de la información, de las entidades, de las sociedades con carácter general. Allí se establecía la necesidad de crear plataformas integradas, luego ya se cambió y ya se hablaba de informáticas, en las que se publicara una cierta información que fuera común para todos los Estados miembros. Es decir, que desde todos los Estados miembros pudiéramos consultar, desde cualquier registro mercantil, determinada información básica para todas las entidades que estuvieran inscritas en el registro mercantil. Entonces, si además nos están diciendo que esa parte de información también, por ejemplo, para las sociedades cotizadas tiene que estar publicada sí o sí en la web corporativa, por qué no lo traemos para las sociedades mercantiles, para las fundaciones, para las asociaciones y obligamos a que... Porque si no obligamos, está claro que está costando mucho. Obligamos o nos adelantamos y en nuestro código de buen gobierno decimos que vamos a ser muy transparentes y en nuestra página web, que es nuestra sede electrónica, vamos a incorporar todo este tipo de información. Eso ofrece seguridad y confianza al tercero y al ciudadano en general y a las administraciones públicas. Y con carácter general, porque ven que de verdad somos transparentes. ¿Por qué no podemos considerar...? Yo vengo defendiendo la necesidad de que la sede electrónica equivale a la sede social, a los efectos del ejercicio de todos los derechos políticos de los asociados, de los interesados, de los patronos. ¿Por qué no? Lo es. De hecho, ya en las sociedades mercantiles se ha reconocido, en las cooperativas ya se reconoce como tal. Y a través de la página web podemos incluso hacer las convocatorias, de las reuniones correspondientes y no hace falta ya que acudamos a ningún periódico para darle publicidad. Tenemos ya nuestras sede social. Incorporémosla, registrémosla como tal y, ¿por qué no? Entonces, creo que es una manera de rendir cuentas y, a través de la sede electrónica, podemos conseguir rendir esas cuentas a la sociedad y un plan estratégico. El plan estratégico, tenemos un plan de actuaciones, podemos tener un plan estratégico, no todas las fundaciones lo tienen, es costoso de elaborar, no es fácil, pero a veces puede ser algo muy simple y muy de sentido común, luego marcarte las líneas que tú quieres junto con el plan de actuación, marcarte qué más quieres, un poquito más. Es como el caso de los códigos de buen gobierno. Vamos, si queremos ser transparentes, sí o no. Si lo queremos ser, tenemos un montón de herramientas que podemos utilizarlas. Si queremos mejorar nuestro gobierno, también tenemos herramientas. Bueno, pues documentémoslo, que se convierta eso un poco en nuestro código de funcionamiento interno, nuestro reglamento de funcionamiento, que también, ya digo, contribuirá a mejorar esa confianza de los terceros en nuestra actividad. Sí. La obsolescencia del registro o el protectorado a nivel de publicidad e información, porque la transferencia en las sociedades mercantilas, aunque no la publicicen en sus páginas web, tienes acceso al registro, tienes posibilidad de acceder a la memoria, a las cuentas anuales. Y también, desde el punto de vista de las fundaciones, si no colgamos en nuestras páginas web la información corporativa, no tenemos un registro en estos momentos que esté digitalizado para poder, con lo cual… Lo podemos pedir aprovechando. Lo estamos pidiendo. Vamos a seguir pidiéndoselo. Exacto. En este caso, a ver si… Sí, sí, el mismo formulario, los mismos formatos, exactamente igual. Es una posibilidad de acceder, ¿no? Es una posibilidad de acceder, ¿no? Es una posibilidad de acceder, ¿no? Tengo un golpe de clic, podría decir, hasta 20 minutos. ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuáles son sus resultados? Es que incluso a nivel de, bueno, de estudios, de investigación, nuestros estudiantes del máster, nuestro doctorado, tienen muy complicado acceder a la información. Suele ser complicadísimo poder hacer estudios completos, sobre todo los que estudian de la parte más social o la parte más económica, no pueden acceder a toda la información. Es casi, casi imposible. Por lo que tenemos que estudiar poniéndolas en nuestras informaciones corporativas. Efectivamente. Entonces, creo que también es una buena línea para dar confianza, es decir, a los terceros. Yo, a pesar de que es tan complicado encontrar esa información, yo te doy la información en mi página web. Y lo que le mando al protectorado lo pongo aquí. Y en cualquier momento tú luego puedes ir y contrastarlo. Puedes confirmar que sí es o no es, pero que yo te lo pongo en vez de, pues como siempre digo, información enrevesada, información cocinada, que muchas veces no sirve de nada, porque creo que lo tenía más adelante. Lo que suelen hacer muchas organizaciones, incluso a veces las grandes organizaciones, las grandes fundaciones, es meter cuatro ideas, cuatro noticias con mucho bombo, pero en realidad no aportan nada. No te están dando datos reales de lo que están haciendo, datos económicos, datos de personas atendidas, datos, proyectos. Es decir, no te lo están diciendo la financiación. Bueno, sí que ahora sabemos que si las fundaciones están financiadas con subvenciones de la Generalitat, estamos obligados a dar cuenta también y hacer referencia a toda esta información. Pero si son fundaciones que son privadas, privadas son todas, algunas públicas, sí, pero me refería yo. Si son fundaciones que sin fondos públicos, pues es que... Pero yo creo que... No sé si lo escucháis. Preguntan si cuánto... ¿Cuál es la medida? ¿Cuánto hay que ser transparente? Yo creo que con lo mínimo ya seríamos más que transparentes. Lo mínimo es unos estatutos y tenemos un código de conducta, nuestro plan de actuación y nuestras cuentas anuales. Es que con eso, vamos, ya sabrían todo de nosotros, ya sabrían todo de nosotros. Y además son documentos obligatorios, porque es información obligatoria. Si además quieres dar más información, adelante. Pero por lo menos lo básico, que es lo obligatorio. Yo me conformaría con eso. No vayamos más allá. O sea, empecemos por el principio, comencemos por aquí. Luego, además, si tenemos un código de conducta, ya fantástico. Si además tenemos un plan estratégico y queremos divulgarlo, mejor todavía. Si tenemos un reglamento de régimen interno también y lo queremos también incorporar, perfecto. Ya son cuestiones más voluntarias. Entonces, todo lo que sea obligatorio, yo ya no lo dudaría. Lo daría a conocer. Siempre que entre dentro, si queremos adaptar, pues eso, ser transparentes de verdad. Si queremos tener esa... Seguir con ello. Entonces, claro, ¿qué es importante? Toda la información a los usuarios, claro, a los voluntarios, a los donantes, a la sociedad. Estaríamos rindiendo cuentas. La transparencia nos permite rendir cuentas. Es decir, que no estamos escondiendo nada. Todos conocemos algunos casos extraños que ha habido siempre en todos los ámbitos. Pero cuando es de entidades no lucrativas, cuando es de fundaciones, vamos. Sabemos que van al degüello directamente. Entonces, ¿por qué no nos adelantamos y decimos, mira, es que nosotros no tenemos nada que esconder? Para nada. Además, todo lo contrario. Queremos que sepas cómo funcionamos porque va dentro de nuestro ADN. Nuestra responsabilidad social es eso. Si puede ser más allá. Pero, de hecho, ya sería más allá ya solo con publicarlo en la web porque no estamos obligados. Entonces, ya sería incorporarlo y ahí iríamos mucho más allá. Entonces, yo creo que sería interesante seguir adelante con ello. Bueno, entonces, bueno, así lo que, mira, precisamente, lo estábamos adelantando. Si algunos compañeros que dicen, pero si nosotros ya publicamos información en la web, ¿pero qué publicas? ¿Qué estamos publicando? Estamos publicando mucha información que realmente no tiene interés. O nos sobrecargas con información y con historias que no me aportan realmente nada. Es decir, no sé cómo funciona la fundación. Con esa información no puedo saber si la fundación está actuando de manera correcta o no. O, bueno, pone aquí abundancia de contenidos irrelevantes, de información sobre cuestiones ajenas a la entidad. Y, claro, la solución, lo que comentábamos, la delimitación de un contenido mínimo que puede ser a través de un código de buen gobierno. Y tomar la decisión, la propia fundación, a través del patronato, es decir, vamos a ver, vamos adelante. Vamos adelante y vamos a publicar esos documentos oficiales obligatorios que tenemos que depositar, tenemos que llevar al protectorado. ¿Podemos hacerlo aquí también? Vamos adelante y lo hacemos. Yo creo que eso sería un gran cambio. Un gran cambio. Pero a veces hay que cambiar la mentalidad. Y no es complicado, ¿eh? Porque es simplemente crear un espacio en la web y decir, buen gobierno de la fundación. En buen gobierno de la fundación tenemos los estatutos, incluso las convocatorias a las... Y luego ya, si queremos dar información, por ejemplo, de las reuniones del patronato y demás, pues creamos una intranet y, además, le facilitamos al patronato que puedan acceder en cualquier momento a la información. Es algo que siempre he defendido. Es decir, intentar que entre los patronos y el equipo directivo que, además, haya comunicación muy fluida. Es esencial. Porque, además, los directivos tienen que saber que los patronos están por encima. Es decir, son los que están al servicio de los patronos. Que a veces también se olvidan estas cuestiones. Entonces, los patronos, al final, son los que toman las decisiones y tienen que decirles a los directivos cómo tienen que gestionar la mentalidad. Entonces, si es una decisión de los patronos, llevadlo a todo el próximo patronato, lo lleváis todos. Entonces, una propuesta desde la asociación que el próximo punto del orden del día sea incorporar la transparencia a todas las fundaciones que están vinculadas con la asociación. Podría ser una de las ideas. Bien, entonces, yo aquí lo que comentaba, veis, era, sí, Daniela, la gestión de Daniela en la sala de espera. No, no, Daniela sí que está dándoles acceso a todos. Datos básicos que te permitan el análisis. Es decir, yo aquí hablaba, bueno, sin cocinar. Me había puesto entrecomillado. Luego veréis, aquí es que no he podido conectar las… He puesto sin cocina, es decir, hablamos de cuentas anuales, de informe de auditoría, en su caso, del plan de actuación, de previsión de actividades, de los estatutos sociales. Y ahí ya ponía yo, ojo, la primera directiva como ejemplo. Como hay una informa… Y primera directiva de sociedades, que a lo que había comentado yo, que estaba prevista la creación de una especie de plataforma interconectada de registros mercantiles, a través de la cual, pues, pudías consultar unos datos mínimos de todo tipo de entidades de la Unión Europea. Yo recuerdo hace unos años que hice un trabajo con una entidad francesa, hacía muchos años, que para conseguir información, bueno, fue tremendo. Fue tremendo, al final, conseguir datos muy básicos, muy básicos de esa entidad. Y unos años después se puso en marcha ya este portal, el proyecto Brite, a través del cual ya podías acceder a información de entidades de toda la Unión Europea. Bien. Claro, uno de los puntos importantísimos también que hay que mejorar, los órganos de la fundación. Los órganos. Ya lo he comentado antes. Los deberes. Tenemos que saber los patronos, hasta dónde llega nuestra responsabilidad. ¿Vale? Yo siempre recomiendo, además, tener los seguros de responsabilidad civil, contratados y demás. Pero debemos saber, es decir, también las pautas, deberíamos incorporarlo en un código propio de buen gobierno. Esas pautas que deben inspirar la actuación, la ética. ¿Cómo actuamos? ¿Dónde están los límites? ¿Hasta dónde? Obviamente, es importante, aunque algún patronato que otro le duela o alguna fundación que otra le duela o algún directivo que otra le duela, la autoevaluación de los acuerdos adoptados. Es importante hacer un seguimiento. Eso también es buen movimiento. Hablamos siempre de la administración pública, de cuando ponemos en marcha licitaciones públicas, de que los órganos de contratación muchas veces no supervisan de manera adecuada la efectiva ejecución de esa licitación. ¿Qué hacemos aquí? Entonces, veamos el seguimiento y, para eso, tenemos que hacer un ejercicio también interno de confirmar, de comprobar y de que nos den cuenta. Se aprueba en patronato, los directivos lo ejecutan, se ha cumplido y de ese nivel es que es importante. Con el nivel de cumplimiento del plan estratégico, que no se quejen. Si algún patrono le pide, por ejemplo, al presidente que si le podría explicar cuál ha sido el nivel de cumplimiento del plan estratégico que finalizó, cuyo plazo finalizó, acabó la vigencia el año pasado. No se extraña. Es decir, yo creo que es una de las medidas también de buen gobierno. Creo que es esencial. Y luego, conflictos de intereses. ¿Vale? Conflictos de intereses vinculados con la autocontratación. Que a verlos hay los muchos. Creo que va a ser una sesión muy interesante cuando, a la que yo también quiero asistir, por supuesto, estaré con vosotros, porque creo que es una de las cuestiones que en los estatutos no aparecen. Nos remite a la ley y se dice bien poco, vamos, las cuestiones de familiares y demás. Pero hay que delimitarlo muchísimo más. Porque sabemos que ahora las familias son distintas, las relaciones son distintas y hay que intentar evitar sobre todo esa autocontratación. Efectivamente. Y eso que es más exigente, pero a pesar de todo, se confunden los conceptos. Se confunden. Y muchas veces las relaciones familiares o análogas no se entienden, no saben a qué se refieren. Creen que solamente hay prohibición de autocontratación, por ejemplo, cuando son familiares directos. Pues hay muchas variedades ahora de relaciones y de vínculos afectivos y demás. Entonces, creo que eso es importante también tenerlo en cuenta en el desarrollo de ese reglamento, de ese código de buen gobierno interno. Claro, hay un apartado, hay un tema que siempre me gusta mencionar porque es el patronato y el equilibrio. El equilibrio en el patronato. La posibilidad de que existan esos miembros ejecutivos, miembros externos, que puedan aparecer, que puedan trabajar con ese espíritu más crítico, aunque le duela a veces a la presidencia en ese momento, pero para eso están. Creo que es un sistema de frenos y contrapesos que puede mejorar el funcionamiento de cualquier entidad. Es algo que se ha puesto más o menos en marcha en las sociedades cotizadas, que ha funcionado más o menos, dejémoslo así. Pero yo creo que aquí sí que creo en ello. Ese sistema de frenos y contrapesos en el seno de las entidades no lucrativas, en particular de las fundaciones, yo creo que sí que puede funcionar. Pero deben creérselo el propio patronato. Deben poner los miembros, deben preparar las herramientas para conseguir el equilibrio entre ellos. Entonces, desde pensar en el equilibrio entre miembros ejecutivos y miembros externos, a hablar de pensar en un consejo asesor. Pensar en un consejo asesor, si vale la pena o si no vale la pena. O ya hay algo que sí que tiene que estar sí o sí, que es la inclusión de la perspectiva de género. ¿Cuántas fundaciones conocéis en las que no hay equilibrio? Yo, unas cuantas. Y vosotros más todavía. Desde la asociación seguro que lo conocéis. Luego tenemos el otro extremo. Tenemos fundaciones en las que hay mucha patrona. Hay muchas más patronas. Pero no suele ser la regla general. Entonces, la ley de igualdad está ahí para cumplirse. Además, tenemos la estrategia de igualdad de género del Consejo de Europa, que lo que busca siempre es eso, transversalizar el género en todas las políticas. A ver si ya nos lo creemos y además de verdad lo incorporamos. Entonces, que seamos conscientes. Pero es una decisión que tiene que adoptar el patronato. Entonces, insisto. La asociación puede empezar a recomendar. Pero además, recomendar incluso facilitarles un código. Prepararles unas líneas básicas. Mira, para ser más transparente, esto, si consigues, si publicas, si publicitas esta información en tu página web, adelante. Lo serás. Y si además tienes un código de buen gobierno y implementas esta, esta y esta medida. El equilibrio del patrocato yo creo que es esencial. Igual que lo hemos visto siempre, que cuando se desequilibró se fueron al traste. Y todas las conocemos a nuestras fundaciones empresa, a nuestras cajas de ahorro. Que la idea era establecer un sistema de frenos y contrapesos en su seno, con los diferentes interesados que estaban siempre representados. Y, claro, si establecemos tipo de personas que se pueden incorporar para equilibrar, eso en definitiva es una ventaja. La ventaja que tenemos en las fundaciones es que el patronato es gratuito, el cargo de patrono es gratuito, no como en las cajas de ahorros. Lo cual, eso yo creo que contribuye a mejorar el buen gobierno. Porque realmente el que se incorpore se lo va a creer, va a tener una cierta predisposición a trabajar bien. Siempre hay que… Yo creo que ese punto también sería muy interesante. El equilibrio dentro del patronato. Obviamente, regular el nivel de implicación de los patronos. Porque también sabemos muchas veces que los patronos acuden un poco, sin ánimo de ser respectivos, un poco para hacer un poco de florero. Es decir, que acuden, están, pero no actúan o no dicen nada. Simplemente asienten a la propuesta de la presidencia y poco más. Entonces, creo que si conocieran un poquito su nivel de responsabilidad, a lo mejor se implicarían más en la toma de decisiones. Entonces, a lo mejor ahí también hay que hacer un pequeño ejercicio de Tartillo-Pilón explicándoles cuál es el Estado, cuál es la situación y cuál es la responsabilidad, cuáles son sus competencias y cuáles son sus obligaciones, en definitiva. Entonces, aquí siempre digo lo mismo. Promover el activismo de los miembros. Siempre. Pero tiene que ser una decisión del patronato en pleno. ¿Vale? Y tiene que, bueno, desde la presidencia o desde un grupo de patronos, promoverlo para que se incorpore al orden del día y que se adopte el acuerdo, en su caso, en el seno del patronato. Normalmente, la rotación de los patronos es un elemento que hay que incorporar en estatutos. Claro. Y cómo se reeligen, si por mitades o no. Y eso depende ya, eso se tiene que fijar estatutariamente. O el patrón, ¿no? Sí. Otra cosa es la vigencia del cargo dentro del patrón. El patrón, si ponéis en el sentido, sí, pero a lo mejor el cargo cambia. Puede ser el consiguiente. No, eso tiene que estar en estatutos. El límite tiene que fijarse en estatutos. Bueno, eso afecta la propia estructura del patronato. Y lo que afecta la estructura del patronato tiene que estar en estatutos. Ya otra cosa distinta ya son… Lo que está fijado en la ley. La forma de elección de los miembros del patronato. Habría que modificar los estatutos y cambiar los estatutos, indicar ahí si cambia la vía de elección de los miembros. ¿Qué tipo de buen gobierno? El número de patronos, el tipo de cargos y la forma de elección. Sí, eso estatutariamente. ¿Vale? Luego el funcionamiento, la manera de actuar, el nivel de implicación para fomentar el activismo, el régimen de responsabilidades, podemos definirlo en el Código de Buen Gobierno. Pero lo que es la estructura tiene que ir siempre vía estatutaria. ¿Vale? Como aquí las formas de nombramiento de los patronos, de los miembros de otros órganos de la Fundación. Si hay otros órganos de la Fundación, sí que los podemos regular en nuestro propio reglamento de régimen interno, incluso en nuestro propio código de conducta. ¿Vale? Código de Buen Gobierno. Y, como os decía aquí, delimitación estatutaria, del límite temporal, de la renovación. Sí, estaba aquí. Y la competencia. Ya se ha adelantado. Ya se ha adelantado. Ya se ha adelantado. Sí, sí, sí. Era lógico, era lógico, era lógico. Bien. Lo que os comentaba también. El patronato, para que funcione de manera adecuada, deben articularse procedimientos de autoevaluación. Y esos procedimientos de autoevaluación sí que pueden ser regulados en el Código de Buen Gobierno. ¿Vale? ¿Cómo nos evaluamos? Es decir, nivel de cumplimiento, nivel de existencia. Es que hay patronos que no aparecen. Que no toman posesión y nunca más aparecen en ninguna reunión. Es decir, algún tipo de... Efectivamente. Hay temas muy importantes en los que a lo mejor requieren algún tipo de quórum reforzado. Y pueden impedir el normal funcionamiento del patronato. Entonces, vamos a ver. He puesto lo más objetivo. No entro en más detalles. Pero el tema de la asistencia o no, es decir, si asumes la responsabilidad, tienes que estar. Tienes que acudir. Y si no, nada. Cesa. Cese y ya está. Los procedimientos de renovación adecuados, que estarán regulados estatutariamente. Y luego hay que evaluar también si se está aplicando, cómo está regulado en estatutos. O si se puede complementar lo que es el procedimiento para separación del cargo del presidente, del gerente o del director. Y yo ahí siempre pienso en esos conflictos de intereses que puedan surgir. Sobre todo, conflictos de intereses, problemas de autocontratación, de no gestión adecuada. A lo mejor delimitar y complementar. En los estatutos no vamos a delimitar todos los supuestos. Pero sí que en el Código de Buen Gobierno sí que podemos establecer ahí un poco más, marcar más las líneas de actuación que pueden ser sometidas a decisión y al cese y al procedimiento para la separación del presidente. A ver si puedo seguir. Vale. Y ya casi voy acabando. Casi voy acabando. Pero como estaba yo y sola, pues no tenemos prisa por acabando. Bien, el control y la gestión de riesgos, regular ese control y la supervisión de los riesgos es esencial. Por eso es tan importante que profesionalicemos a los directivos, a las personas que se encarguen de la gestión diaria de la entidad. No podemos dejarlo en manos de cualquier persona que no tenga unos mínimos conocimientos contables, unos mínimos conocimientos financieros. Yo creo que es esencial que la persona al frente, director, técnico, el gerente de la entidad, tenga esa capacidad, esas competencias. Por tanto, importante los tres elementos que yo indico aquí. El riesgo financiero, claro, cómo captamos y cómo nos los gastamos. Es decir, ingresos y gastos. El aseguramiento de la sostenibilidad y viabilidad de la fundación es esencial. Porque si no le aseguramos al protectorado que somos sostenibles y viables, podemos tener un problema. Podemos tener un gran problema. Y ya luego, por último, la regulación de los conflictos de interés. Creo que son elementos esenciales para tener controlados también y también lo podemos desarrollar en los códigos de vuelta. Dicho esto, el director y otros cargos. Director, gerente, que no se nos olviden, que están bajo el paraguas del patronato. El patronato es el que tiene que darles las instrucciones a los directores, que es el gestor ordinario de la organización. Está claro que tiene que llevar a cabo ese impulso de su actividad. Se pueden crear órganos delegados, por supuesto, también para el seguimiento de la actividad de fundación. En algunas comisiones delegadas se pueden también gestionar. Puede haber un consejo asesor, un comité científico. Y luego también incluso los donantes y los voluntarios, en qué manera les reportamos, les rendimos cuenta. Así que no basta con una nota de prensa indicándoles que hemos sido muy buenos gestionando y les damos solamente la parte que pueda interesarnos más. No, aquí interesa darles todo el detalle de las cuentas. Que si lo publicamos otra vez de la web, ya está. Ya está. Realmente sí que vamos a ser transparentes. Y es una manera de que el director, de que el gestor, lo tenga claro. Sepa cuáles son sus obligaciones, por muy voluntarias que sean. Pero la mayor parte de ellos es para estar contratados. En algunas fundaciones a lo mejor más pequeñas. Pero siempre va a haber alguna persona al cargo de la fundación. Y debe haberlo. Debe haberlo. Y bueno, para eso también estamos desde el máster de Economía Social. Para apoyar con estudiantes en prácticas. Es que tenemos también la suerte de que a veces tenemos que buscarlos en otros másteres para que se incorporen también y para que hagan prácticas en vuestras organizaciones. Es decir, que pedidnos. Pedidnos también, si necesitáis apoyo en un momento determinado, que os ayudamos también a buscar estudiantes que os puedan ser de utilidad en el ámbito, pues eso, jurídico-económico, justamente. Jurídico-económico. Bien. Ya por último, el equipo de gestión. Bueno, ya por último no, lo acabo de decir. En la profesionalización del equipo de gestión. La necesidad de regular esas buenas prácticas para una gestión profesional también. Es muy importante. Y por último, ya por último, por último. ¿Cuáles son esos puntos clave? Esos puntos clave que he hecho aquí un elenco. ¿Cuáles serían los elementos que deberían tratarse en el Código de Buen Gobierno? Una cosa está clara. Lo que dice la normativa hay que cumplir. Vamos a ver. Eso lo cumplimos, sí. Lo que dice nuestra ley de fundaciones, que sí que es más restrictiva, de acuerdo. Pero, ¿podemos ir un poquito más allá? ¿Podemos realmente decirle a la sociedad que somos lo que somos y cómo lo hacemos? Y que realmente estamos cumpliendo con esos fines sociales, ese interés general para el cual nos creamos? Bueno, pues, vamos a intentar demostrarlo a través de ese Código de Buen Gobierno, en el que incorporemos y digamos qué controles desarrollamos en nuestra entidad. Al equipo directivo, a los propios patronos, cómo los controlamos, cómo supervisamos la actividad de los órganos. Si tenemos un consejo asesor, si tenemos en determinadas fundaciones, se puede crear un comité científico, si son de investigación. Cómo se gestiona, cómo se incorporan, cuáles son las competencias que deben tener esas personas. Todas las fundaciones no pueden acceder todas las personas. Es decir, tendremos que mirar sus competencias. Recordar lo que pasó con las cajas, quienes se incorporaban al consejo de administración. Personas que carecían absolutamente de competencias dentro de los depositantes, dentro de los trabajadores. Pero regulemos las competencias, no vale cualquiera. No debería valer cualquiera. Porque el nivel de responsabilidad y la toma de decisiones es muy elevado. Y el nivel de riesgo que corremos es muy elevado. Incorporemos esas competencias mínimas, ¿por qué no las incorporamos en el Código de Buen Gobierno? Bueno, son ideas que yo voy lanzando, que podemos seguir trabajando, Ignacio, en esa línea. Pero yo creo que podría ser interesante, lo de proponer un Código de Buen Gobierno para las fundaciones. Creo que debemos pedirle a la Generalitat que nos apoye y vamos adelante. Y lo desarrollamos. Yo creo que puede ser útil. Creo que puede ser útil. Bueno, el tema del control de la adaptación del nombramiento de presidente y equipo directivo, la mejora de la comunicación. Para eso tenemos la web. Para eso tenemos las nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas. Ahora sí que son, ya las llevamos y la pandemia es una de las pocas cosas que yo creo que ha sido bueno, pero la única ha sido que nos ha demostrado que es posible vivir también a distancia y que además la comunicación bidireccional es fantástica. Y poder hoy mismo estar aquí con tanta gente al otro lado de la pantalla y también aquí tenemos las valientes y los valientes que se han acercado a la sala. La verdad es que eso es un gran invento, una gran... Bueno, lo del equilibrio de los miembros del patrono creo que es algo que hay que atender. Y esto implicaría quizás incluso promover algún cambio estatutario. Porque si hay que cambiar la estructura del patronato, incorporar, hacerlo más equilibrado, yo creo que ahí no hay que limitarnos a seguir en los estatutos lo que dice la ley, a copiar lo que dice la ley, sino que hay que ir un poquito más allá. Entonces sería interesante. La ley de igualdad hay que aplicarla en cualquier caso. Me da lo mismo que no afirma estatutariamente, pero sí la diferencia entre ejecutivos y no ejecutivos. Es decir, si incorporamos asesores y luego ya las competencias las dejamos para el Podido de Miembros. Pero lo puede decir el patronato. Pero eso se puede, claro, se puede enmendar sin alterar la voluntad del fundador, sin alterar ese interés, ese fin fundacional y la función fundamental de la fundación. Claro que sí. Nos tenemos que adaptar. Lo hemos dicho al principio. Lo he dicho al principio. La fundación surge para permanecer en el tiempo, pero adaptada a las nuevas circunstancias. En cualquier caso. No podemos pretender que los fines del fundador iniciales se mantengan desde el siglo pasado. Tenemos alguna fundación un poquito antigua. Entonces no podemos pretender eso. Hay que adaptarnos a los nuevos requerimientos sociales, a las nuevas necesidades y a los nuevos tiempos. Hay que hacerlo en cualquier caso. Entonces nada, ya eran las líneas que creo que son fundamentales para los códigos de buen gobierno y que creo que sí, cumplamos la norma. Todos cumplís las situaciones, cumplís la legislación. Gente, mandáis toda la información al protectorado. Pero desde la academia notamos que no hay transparencia. No hay transparencia porque nuestros propios estudiantes que han intentado hacer trabajos de fin de máster, tesis doctorales en materia de fundaciones, no han podido acceder con facilidad a ese informe. Entonces es una distorsión de un sector que además persigue ese interés general. Y si cumple esa función social. Entonces creo que puede ser interesante seguir trabajando en esta línea. Y ya no os hago tomás porque creo que ya llevamos una hora y poco. En la línea de la línea de la línea de la línea de las cuentas. Gracias por ver el video.